Va saliendo Miranda, termina levantando la pelota para Chan Canay. Apareció Chan Canay. Primero Miranda, el control y el remate para vencerlo a Barla Sina. Racing le gana Agropecuario por Copa Argentina. Se viene Blando y es Blando. Empata Agropecuario, uno a uno el turno del goleador. No falla Blando, quiere hacer historia en la Copa Argentina. Y ahora empieza a correr Blando y se puede ir mano a mano, está Blando. Se hace público contra un equipo de la primera división. Brian Blando una vez más para Agropecuario, poniendo el partido 2 a 1.